Bienvenidos una vez más a The Bending of Isaac Repentance Hoy vamos a jugar con Forgotten Común Y vamos a ir a la bestia ¿Ya me hace falta una partida con un personaje más sencillo? ¡Oh, y no! Ok, One Friend está muy bien Excelente Qué ameno es jugar con un personaje tan fácil como Forgotten Me gustaría que me dieran Bear Raid Casi nunca, más bien nunca lo he tenido con este personaje Además casi nunca te lo dan cuando conviene Ok, estos son aumentos de velocidad Bombón Por cierto, semilla de hoy BDRRQSS ¿Qué E? Dije K-E Lo leí en vez de leer la letra Leí las palabras Vale, me gustaría tener Crowheart Ay No me toques Don't touch me, I'm scared ¡Uy! Quieto También digamos que terno está peleándome Gracias, One Friend Ajá Qué mal Ok, a ti te puedo vencer fácilmente con el huequito Uy, World Friend lo regresó a donde estaba ¡Wow! Muy bien, destruido Vamos a Deep Stick Y ya Ya tenemos a Mother con Forgotten, ¿verdad? Entonces sí es a la bestia Vale Siento que la bestia es más fácil que Mother Por la posibilidad de más ítems Simplemente Bueno, depende No lo alcanzo ahí Ahí sí Uy, eso casi me pega Ok Ah, creo que debería haberlo tomado con el huesos, ¿verdad? Bueno, no importa ¡Ay, no! Prefiero un corazón de huesos que un corazón Azul, pero ya ni modo Gracias, One Friend Como siempre siendo tan útil En serio Ok Ah, me gustaría ser el jefe Pero vamos a hacer primero el Cuarto Dorado Ejercito de moscas Y claramente el cuarto Dorado va a estar en el último espacio Que revisemos Un ministro azul Bien llave Y que sea un buen ítem Ok Vasculitis No es mi favorito porque me causa un poco de problemas a la hora de explotar los enemigos Pero bueno A ver si siento que los disparos de Vasculitis son disparos enemigos Como esos que explotan en lágrimas Que sé que explotan en lágrimas En un patrón Pero aún así veo más lágrimas Y siento que las debo de esquivar Uh, placenta Muy bien Oh, duality Sí, dámelo Supongo que se perderá el corazón eterno, ¿no? Vámonos Duality está muy bien Wee, 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 wee Ok Me puedo transformar Excelente Oh, ¿qué? Planetaria con un 1% de probabilidades Y es Mars Ok, Mars es bueno Ay, eso me da cosa En serio Creo que voy a pasar a Vasculitis a la clase de ítems que no quiero tomar porque Oh, ¿qué onda? Debe ser más cerrado el doble top Porque de veras Vasculitis me causa problemas Qué chido se ve Parezco muerte Vale Ah, quiero eso No sé por qué hice eso Si puedo pasar con el alma Uy, eso me dio miedo Ah, pégales con el Con el alma Epa Que por cierto Ahora que lo pienso Hago mucho daño con Marte Porque traigo el virus Ok Si consigo el Coli o Midas Touch Marte se va a hacer súper poderoso Mi pregunta es ¿Puedo hacer dashes diagonales? No lo voy a probar ahorita Pero No sería mala idea No, no se pueden dashes diagonales Lo estoy intentando Lo estoy intentando Me gustaría tener Serpent's Kiss Eso estaría muy bien Vamos a usar Moon A ver qué pasa Ok Ay Sin querer apreté la bomba Ok, ok Tranquilos Goblin Ay Malditos Me llevo esto Y no sé para qué Ok Ok Esto me agrada Eso es Death Oh, muy bien Tiene con la Stomp Excelente Traigo el virus Pregunta Como Marte se activa con el movimiento Y no con lágrimas ¿Funciona cuando traigo Esto activado? Oh, sí Funciona Qué bonito Muy buena combinación Marte y Unicorn Stomp Hyrofan Hyrofan Excelente Mi alma por fin tiene vida Vamos, dame un trinket Eso es Y un Roasted King Está bien Uh, Teardrop Charm ¿Qué tengo ¿Qué tengo? Nada No, yo arribaré Roasted King Uh, Ring Cap Uh Ring Cap No tengo efectos de bombas No tengo efectos de bombas Bueno, acabo de llevar a Roasted King Sí, porque me hacen falta llaves Y estamos apenas en Catacombs ¿O no? Esto de utilizar Marte con Unicorn Stop Está muy chido Ay, qué onda Otra vez Windows trolleándome Ajá Puedo hacerle Steering Cuando la suelto Pero no cuando la hago Ok Entiendo, entiendo Que como nunca Me había tocado Así Marte Para utilizarlo Muy bien ¿Qué digamos? Corre ¿Quién lo diría? Unicorn Stop Cuando traigo cosas Que hacen daño De contacto Ay, no me salió El dash Death No quiero lidiar con esto Ajá Bombs are key No me agrada De nuevo ¿Y eso? Perks Ok 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 Lugar perfecto Para hacer así Toma Ah Ok Dame Crowheart Sackboy Sackboy ¿Me lo llevo? Yo creo que sí Bueno Sackhead No es Sackboy Pero no sé Por qué tengo La costumbre De decirle Sackboy Tal vez así Lo conocí Y en algún momento Me di la idea De que era Sackboy Pero no es Sackboy Lo explotaron en mi cara Ok Denos a mi cuarto dorado No estaría aquí abajo No No, pero eso está chido No hemos estado en The Moon Ok Aquí sí tengo que utilizar así Bombas Uy Rottenpenny Me lo llevo Rottenpenny azul Mira que rara posición Del cuarto secreto Junto al jefe Eso no pasa normal Ah ¿Por qué me metí aquí? Son muy lentas Para acercarse a mí Les di la oportunidad Y aún así Se tardaron Corre, corre, corre Al fin Uy Es en B-Fan Este lo necesito aquí Ay Ya se congeló Cámara Vamos Recopérate Vamos Es bien raro Que pase eso Y aún así Es muy troll Estaría bien Que Marte Se recargara Entre cuartos Pero la verdad Es que también no Porque podrías Espamearlo mucho Ay Mira Tori Vale Ahora sí El jefe Quieres agarrarme Ándale Agarrame 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 Tócame Vamos Vamos Quieres agarrarme ¿No? Marrow Excelente Corazón de hueso Vámonos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Esto me está gustando Uy ¿Qué onda? Se perdió la Pantalla de carga Extraño Doble Tower Ok La podemos utilizar Aquí arriba Llego así Pantalla Ah Yera Uh Oh no Utiliza Yera Ay que torpe De dos gordos Quería hacer un dash Hacer así Hacer así Hacer así Y así No me interesa Ninguno de estos dos No lo maté Creí que sí lo mataría Bueno Está bien No huyas de mí Ok Lo que sea Con ese cuarto A ver ¿Qué es eso? The world Ok No creo utilizarlo En este piso Ay horrible Papa Turret Digo Papa Fly Habría utilizado Mars Luego Luego Minipines Que morirán Al tocarme No puedo ser más feliz Anda no Ven a mí ¿Encontréme la tienda? No ¿verdad? Tiene que estar aquí cerca ¿Esto qué es? Depth 1 Ok Depth 2 Me conviene utilizar el world Nada útil Qué mal Voy a llevar un par de moscas Ok Otra vez Presion de mal Destruido Ni siquiera utilizar el hueso Otra vez Un aumento de vida Claro que sí Vamos a ver aquí ¿Qué hay? Que me llevo Pa' qué pregunto Es más Vamos a hacer así Oh A la vez Se le Espera una pelea Muy difícil Yo creo que nos damos ¿No? Ja 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 Oh Genial Godhead Otra vez Excelente Ok Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Primero Tiriti Tiriti Vale A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ay Claramente Por querer Utilizar Marte Eh Placenta Me curó Bueno Vamos a ver Que sea un 5 Por favor Que Bien Ok Tienda primero Está más lejos Con el 5 Vamos a poder hacer Muchas cosas interesantes Ok De Parasite Interesante Sabía lo que venía Y me preparé Con un Uso del Unicorn Stomp Ok Que no sea un grid Ah Ok Dame starter deck Puede ser una buena carta Hyrofan de invertido Me da cosa usarlo Pero vamos a usarlo Oh Que bueno Está Hyrofan de invertido Ya se me había olvidado Lo que hacía Como no me he aprendido Bien las cartas invertidas Porque no las he desbloqueado Todas Pero está buenísimo No No debe haberlo utilizado Pero bueno Eso me pasa Ah Pues es que Creo que la descripción De la carta Te dice ¿No? Te ayuda a saber Que es Por cierto Parasite Más Godhead Está muy OP ¿No? Una vez más No me salió Me da tanto gusto Poderlos matar Así de fácil The world Ok Me quedo con el Aguas equipado Vamos a hacer así Y esto es Emperor Ok Me agrada Ah Y aquí está Al fin Dame Full Solo me falta Un buen aumento De lágrimas Y ya Para vencer Ah Libro de los muertos Me encantaría Pero no gracias Esto Ok Esperen 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 Son rayos De Godhead Esto creo que Ya me acaba De ganar La partida Tengo un relleno Podrido La verdad No debería De haber hecho Eso Pero Estoy Como que Señor De las moscas Ok Isaac En serio Voy a vencer A mamá Sin siquiera Disparar Nah Ok A ver Quiero Esto Que puedo tomar Que me sirva Parasitoid Si Ah Parasitoid No me sirve Que mal Que torpe Porque traigo Ya no traigo Lágrimas Crap 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 Me equivoqué Ah No Vamos por la carta Primero Haber tomado Blood of the Martyr Para tener más daño Es que me gusta Mucho Parasitoid Creo que con el hueso Aún funciona Parasitoid Pero Debería tomar Esas bombas Las aquí Es acá Me equivoqué Ni modo Ok Ah Hacemos así Y así Y ahora vamos Hacia el dado Vale Tomamos todo Y hacemos Forget me now Ok Con la Polaroid Equipada Podemos hacer Así Usamos World Tengo miedo De utilizar Mi emperor La verdad Vamos a dejarlo Aquí Porque no quiero Usarlo Y el piso Es bastante simple Casi igual El anterior Este cuarto Es igual Al del piso Anterior Necesito Poderme Curar El encanto Del vampiro Me vendría bien Uy ¿Qué es esto? Uy Hyrofante invertido A fuerza Y esto Tower Hyrofante invertido Es muy bueno A ver Vamos a ver Un corazón Eterno Vale Debería de donar Pero aún me falta Una tienda Vamos a poner Bomba Kim Vale Tengo una duda Existencial Y eso es El cuerpo Mete veneno Cuando está Separado Del alma O no No lo sé Ok Pelucar hat Está bien No es lo mejor Pero está bien Ahora tú Dame Algo Chido Voy a invertir Mucho dinero En ti Probablemente O Tal vez No Realmente Solo hice Para curarme Medio corazón Ay Y ya lo perdí Y ahora TKX Ya no me gusta Tanto Porque perdí Parasitoid Parasitoid Me gusta más Que TKX Ah Aquí está Otra vez Ok Ghost baby Adiós tower Oh no Perdí un corazón De hueso Uy ¿Qué pasa si me sacas Una manita mamá? Uf Lo bueno es que tengo El hierofant invertido Entonces Esa es una cura Para Forgotten Ok Tomamos esto Hicemos full Tomo esto Y vamos hacia la derecha Bien Tengo lo que quería Nos vamos Excelente Y tenía que ser Con amnesia Me da En serio ¿Cómo se llama? No trombosis Se me fue el nombre Del Ay ¿Cómo se llama? Varicosis No Se me fue el nombre De ese ítem Que explotan los enemigos En lágrimas ¿Cómo se llama? Trombosis ¿Cómo se llama? Vasculitis Eso Chihuahua Vasculitis Me trolea demasiado Mentalmente Mira Mira que malito Plotija Ok Otro 5 Hierofant Y tengo Hierofant Y Hierofant Invertido La verdad es que Que flojera Utilice Hacer otro pincho Pero vamos a hacerlo Espero que no subo Y me deje En un mausoleón Normal Y esto Fastidia mi partida Ya me está dando miedo Con tan solo pensar Tienda Muy bien Car reading Claro Y dame esto Jopper cables Vamos a tener otra tienda Así que Nada más Te encuentro Mi cuarto dorado Y nos volvemos Hacia aquí Aquí quedamos Que no había nada Verdad Ok Vamos para arriba Entonces Eso no lo puedo tomar Uy Una librería Ok Es posible Que tome El ítem Al final de cuentas Soy bastante poderoso Book of Shadows Book of Shadows Book of Shadows Hmm Yo creo que sí Me voy a llevar Book of Shadows Vale Aprovechándose De los bugs Que le transporte El cuerpo Y no el alma Uy No quería Venir aquí ¿Dónde está Mi cuarto dorado? Podría estar aquí A la derecha Lo dudo Pero podría Ah pues Si estuvo Ah Roba el cemento Cáncer Uhhh Damn Son Que partidas Estoy teniendo Ando por aquí No pues Con cáncer Esto ya está Ganado Por aquí Guang 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 Ahí nos vamos ¿No? Repetimos Más bien Cuarto secreto Sí Un par de cartas Ok High Brustes No Esto es Active Guard Nah Me llevo el Hierophant El Hierophant Me da más tiempo De protección Tan yo Lo que estoy Que me vine Al jefe Aún sabiendo Que eres Mini jefe Ya nada más falta Que me den La batería De 4.5 Ya con eso La vida Estaría Completa Eh Que rápido Esta vez Si salió Relativamente rápido Ok No sabremos Que es Hasta que Entremos Al ascenso Así que Habrá que esperar Salen No jefe Digo No enemigo Bueno O sea Sé que los destruyo Mejor que no me salgan Mejor que no me salgan A ver Que feo Ay Médicos Mini Brimstone Uy un flagelante Que feo Esas cosas Dan más miedo Que cualquier otro Enemigo En mausoleo Incluso más Que los que te atacan Con el látigo largo Estos más perturbadores Top 7 De enemigos Más perturbadores En el juego Mr. Me Nah Bueno Ahora si A donar Ok ¿Por qué me resbalo Del frente? Me lleva Ahora si Soy como un Guerra Enojado Que adivina Y que tiene Como cuernitos De dos colores Diferentes Que sé que son Las pinzas Bueno Los caimanes Pero Esto es Death Nah No lo vale Ah Que munga Ok Ok No quería entrar En el cuarto Ok Volvamos Por un corazón Rojo Ah No tomemos Eso Baterías 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 Que no voy a usar En serio Fasculitis Me asusta Demasiado Ah Perdona Merezo Flox Utilizó Petro Aquí adentro Dale ¿Cuánto llevamos De tiempo? 35 minutos Vaya Vaya Fenton Está Vaya Solo Tienes que irnos ¿Cuál es yo, Minitón? ¿Cómo podías Explicar Nuestras Saludas? Ya tenía rato Que no pasábamos Por aquí Hacía mucho Que no Que necesitábamos A la vez ¿Qué? No llego Jajaja Vamos Un buen Un buen Ítem Ufff Y Y Y Con Horn Hace Más Daño De Contacto Pero Son Muchas Cargas ¿No? ¿Cuántas Son? Cuatro Anda Me llevo Mejor Mi Book of Shadows Sin querer Toque un Fueguito Jejeje Y Carading No me sirve En este Pedazo Pero bueno Hacia arriba Si verdad Venga Nada Dejamos aquí Un Keymaster A ver Dame algo bueno Vamos Vamos Copy Ok Recuperación de vida Me agrada Copy Nada Copy Vamos Deja de darme Cofros rojos Que me das Cofros rojos Que sean un Ítem Del trato Ok Más llaves Perfecto Venga Uno más Qué mal No 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 Le di Creí que sí Le iba a dar Deladito A ver Traigo otra Llave Keymaster Nada Vámonos Vámonos Ni modo Es aquí Master Metróleo Él es Self-destructivo Y Disturbed Justo como Su padre Mira a quien Tiene que Sele Si Si Tu Tiene que Llega ¡Suscríbete! 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 Abandonanos ¿Cómo te abandonaste Tenísimo? Es una frase Muy muy Manchada Que decirle A tu esposo Especialmente Cuando tiene Un problema De alcoholismo Pero bueno No era El matrimonio Perfecto Eso está más chido Me agrada Que haga eso Aquí no hay nada Tampoco ¿Verdad? Venga Todos despludados De un solo huesazo Como debe de ser Ok Vamos Para arriba Cuevas uno Cuevas uno Dejame la luz Dentro de ti Y clenze tu sangre ¡Suscríbete! 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 ¡Puede por tu salvación! ¡Puede con nosotros! ¡Suscríbete! Uy Warfriend MVP de la partida Como siempre Es uno de los mejores compañeros Que uno podría pedir La verdad Ah Shinyrock No le veo Mucha ganancia Ay No importa Tengo dos curas Para cada cuerpo Oh sí Portal hacia el cuarto dorado Ah Vámonos Bustamant Qué rápido estamos subiendo La verdad es que Tampoco me está causando Demasiado el ascenso Me estoy llevando Con mucha calma Póquer chip Póquer chip Yo creo que por arriba ¿Derecha? ¿Derecha? Nope Corazones Por favor Temperance No Aquí hay No va a ser por aquí ¿Verdad? Ah Sí Ya dije yo ¿Derecha? 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 En serio, no me esperaba que saliera un corazón de hueso Que bien No me esperaba tampoco eso Ok, llegamos a home Y traemos todo lo necesario para vencer a Dogma Vamos a dormir Recuperemos ese corazón azul Dame esto, lo quiero ahí Y buen ítem Ligeramente buen ítem Dejaremos de nuevo todo el intro completo Por Goten, contra Dogma ¡Plasfemia against the Holy Spirit! Día Bíí! ¿Ya has Dogma? Estoy en la enorme ¿Han yo? ¿Y yo Tienes de Dogma? Demasiado cerca Si, Warfriend De Tena Dogma Uy, ¿qué era eso? ¿Una enorme mosca? Destruido Y sentí que esas lágrimas me iban a pegarme Alita sea más política Venga Oh, Warfriend No había fijado Aquí vamos a utilizar el alma Definitivamente Oh, Warfriend MVP de la partida Para los que no sepan Que significa MVP Significa Most Valuable Player O el jugador más valioso Que es una referencia a los deportes De como el jugador más valioso De un partido Se le dice MVP Porque es el que Hizo más cosas para vencer al oponente ¿Qué? Ok, se supone que Un parásito Y no funcionaba con esto Lel Ahí Adiós, Polimantus Ok Eso no me lo esperaban Ni tantito Lo ¿Qué está pasando? Lel La generación de boscas Es estúpida Oh, por Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me vas a tocar A mí me encanta destruir a muerte Ahí Pues sí me tocó Creo que ya no estoy generando nada Porque todo se quedó en arañas Y las arañas no se consumen En esta pelea Vamos a usar de una vez Toma, toma Toma, toma Toma Toma, 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 toma Ya se murió. ¿Qué le hacemos? Está bien muerta a la vez que... La verdad es que no me estoy divertiendo tanto con el alma. Prefiero meterle huesas. Si cargo el hueso completo, ¿qué tanto daño le voy a meter? Se murió con un huesazo completo. Luego, de repente, el cielo se rompió. Y el blanco blanco se rompió. Spirit Shackles. ¿Spirit Shackles no es un buen ítem? Creo que sí. Oh, genial. Un buen desbloqueo. Excelente, excelente, excelente. ¿Un capítulo larguito? Eh, ni tanto. Normalmente estos capítulos duran entre 50 minutos y una hora. Así que... Pero no me quejo, estuvo buenísimo esto. Bueno, gente, ya saben, como siempre, déjenme un comentario. ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó. Suscríbanse para ver más videos de estos. Síganme en redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en la próxima.